Volve a ver esta nota en www.montetv.com.ar Siempre es un placer lo conversamos con Fabián, que las autoridades se acerquen y bueno, no es la primera vez que Fabián Pérez Chornik nos visita y la verdad que hablamos de las realidades, de las necesidades de la comunidad, de la realidad de la provincia de Buenos Aires, así que siempre es muy amena la conversación y le cuento cómo estamos trabajando con la realidad de Monte y él viene justamente a empaparse de eso, de lo que nos pasa y de qué pensamos, cómo nos está yendo como comunidad, así que un poco eso es el motivo de la charla de hoy. Su segunda visita en nuestro distrito, cómo lo ha encontrado en esta ocasión y cuáles han sido, si se puede comentar, los puntos más fundamentales de esta reunión. Bueno, buen día, muchas gracias a los medios locales, gracias a la Intendenta por volver a recibirnos. La visita que estamos haciendo en el día de hoy se enmarca en una actividad que estamos realizando en todo el centro de la provincia, el gabinete provincial. La gobernadora acaba de llegar hace unos minutos a la ciudad de Azul, luego va a continuar a Tapalqué y nos vamos a encontrar con la gobernadora todo el gabinete en Saladillo, donde vamos a tener una reunión de gabinete. Hace un par de meses la gobernadora dispuso este mecanismo, donde el mismo día salimos todo el equipo a recorrer una zona cercana al punto donde se hace la reunión de gabinete. Bueno, creo que el jefe de gabinete, Federico Salvai, estuvo hace unas semanas visitando Monte. Hoy, antes de ir a Saladillo, a mí me tocó venir a Monte. Y la idea es esto, como decía la Intendenta, conversar sobre los temas que tienen que ver con la realidad, conversar sobre los temas de la relación común entre la provincia y el municipio. Si bien es diaria la vinculación, permanentemente los ministros, la Intendenta, los concejales de las distintas fuerzas que integran el Consejo Deliberante conversan con nosotros, cuando uno va al lugar siempre como más fácil o más cercano todo lo que hacemos. Estuvimos conversando sobre las obras que ha habido, estuvimos conversando sobre algunas cuestiones que están pendientes, que forman parte de la agenda hacia adelante con la que vamos a seguir trabajando. Y también estuvimos conversando sobre dos cuestiones que tienen que ver con el sentido común y con el valor de la verdad, que son las dos formas de gobernar donde nos encontramos juntos con la Intendenta, el equipo de la gobernadora y el equipo del municipio. Diciendo las cosas que podemos hacer, diciendo aquellas que todavía no podemos hacer y trabajando juntos para resolver los problemas. Es la mejor manera que tiene que ver con el sentido común de cómo se gobierna. En eso nos encontramos permanentemente y no hay diferencias políticas. Lo que hay es una coincidencia en trabajar juntos para resolver los problemas que hay en cada una de las comunidades, en este caso en San Miguel del Monte y en la provincia de Buenos Aires. Intendente, como se destaca aquí, no hay diferencias. Siempre destacamos por ahí la buena relación entre provincia y nación con nuestro municipio. Sí, y lo conversamos porque Fabián me decía que linda fiesta tuvieron para el Día del Pueblo y rescataba algo de lo que yo he hecho. Yo quiero venir para los 240. Yo me anoté. Yo me anoté. Muy bien. Y digo esto porque uno habla con la verdad y a mí no me gusta engañar a la gente. Lo que se puede hacer se hace y esto es lo mismo que me pasa cuando hablo con algún funcionario de provincia y me pasó cuando vino la gobernadora aquí. Que ella me dijo, este año no me pidas más obras porque no va a haber y esto es lo que me interesa a mí, que hablemos con la verdad. Porque las promesas que después uno traslada a la gente no pueden ser cumplidas no nos sirve a nadie. Ya creo que esa etapa pasó y hablamos de esto, de tener esta generación de ir con la verdad hacia la gente y el sentido común, lo que se puede y lo que se debe hacer. Así que, bueno, en ese camino no se encuentra y me parece que eso es lo maravilloso, más allá de cuestiones políticas. Todos por el bien común, el de la provincia de Buenos Aires en particular. A mí me toca defender a Monte como la gobernadora de la provincia en general y sus funcionarios vienen a transmitir eso. ¿Cuál sería su impresión de estas pequeñas comunidades donde todos nos conocemos, nos saludamos por la calle, hemos tenido un fin de semana de festejos del Día del Pueblo con, digamos, en hermandad, con la comunidad, ¿no? Yo soy de un pueblo un poco más grande, pero digamos con una idiosincrasia parecida. Por lo menos nacido hace casi 50 años ahí, en Azul. Con lo cual para mí es como, forma parte de lo que yo viví de chico toda mi infancia y mi adolescencia. Es como lo normal para mí, es una cuestión de sentido de pertenencia, ¿no? De ser parte, de compartir, de estar juntos, de conocerse todos. Digo, el interior de la provincia, el interior de la Argentina, pero el interior de la provincia tiene esa cosa en los pueblos que es tan propia, ¿no? Y por eso digo, para mí es como lo normal. Y eso ayuda también a encontrarnos más fácil, a encontrar las soluciones, a conversar de los problemas de manera más llana, más directa. Como decía la Intendente, cuando se pueden resolver las cosas, hay que decir, se puede resolver y cuando no se puede decir, no podemos. Me parece que el conocerse, el cara a cara, un poco es esto que la gobernadora nos pide también, que estemos en cada uno de los lugares, porque uno ve de otra manera. Hoy la tecnología nos acerca, pero también nos aleja un poco, ¿no? Y el ir a los lugares, mantener la cercanía, mantener la conversación. Acá estoy tomando mate y conversando sobre los temas. Además, la Intendente estuvo con el Ministro de Gobierno la semana pasada, habla con la Gobernadora, chatea con nosotros permanentemente. Pero el cara a cara, el estar en el lugar, el recorrer, digo, ese sentido de pertenencia y esa presencia no se reemplaza por otra cosa. Me parece que es un valor en sí mismo. En esta visita, la Secretaria ha tenido la oportunidad de reunirse con emprendedores locales, empresarios. Voy a visitar una planta de fabricación de pirotecnia cuando termine la reunión con la Intendente y también me voy a reunir con los referentes de Cambiemos de San Miguel del Monte.